Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. La Policía Municipal de Tránsito estará realizando rigurosos controles en la Ciudad de Encarnación, de manera conjunta con la Policía Sanitaria y la Policía Nacional. Estamos abocados ya al operativo de fin de año, en este caso de la víspera de Navidad, donde vamos a estar cubriendo en los puntos estratégicos de movimiento de personas, donde vamos a estar exigiendo el cumplimiento de las reglas de tránsito, y también tenemos la Policía Sanitaria y Ambiental en todos los sentidos, donde vamos a estar viendo la posibilidad de que se respete todo lo que está en coordinación, lo que corresponde a la Policía Municipal. Vamos a estar cubriendo las 24 horas, así que le pediríamos a todos los conductores que van a salir a bordo de sus vehículos, que se cuide, o sea, tengan de consumir bebidas alcohólicas en primer lugar, llevar todas las documentaciones correspondientes, como ser la licencia de conducir, habilitación, que es siempre, normalmente lo que exigimos, las cuestiones de seguridad, uso correcto del cinturón de seguridad, la gente que transita sobre la moto, el uso correcto del casco protector reglamentario, conductor y acompañante, más de dos en la moto está totalmente prohibido, y también menores de 12 años está prohibido también en la moto. Entonces, en las cuestiones sanitarias, el uso correcto de tapabocas, el distanciamiento también siempre será importante, por el hecho de que siempre está la amenaza del COVID que se mantiene en el ambiente, bueno. Reiterar también, o por lo menos recalcar que hay horarios nomás ahora, a partir de ahora, que están habilitados, horarios permitidos para la circulación de vehículos, también que gracias al nuevo decreto, también tener en cuenta eso. Sí, el decreto presidencial, ni qué decir, es muy importante que se acate, porque hay un grupo operativo especial donde que, llegado el horario establecido que es hasta la 0, 1 hora, donde que la gente ya no debe transitar por la vía pública, entonces hay un equipo de despeje y ordenamiento que está haciendo la prevención permanente todos los días. Esta institución hace un llamado a la conciencia de la población para poder pasar una fecha festiva de manera responsable y sin hechos trágicos que lamentar.